Saludos, aquí estamos en otro nuevo vídeo de una construcción de barajas de Fantasy Raiders La Invasión de los Dragones En esta ocasión he utilizado cartas de la tribu nueva, de los Rakasha para hacer la baraja de 30 cartas Me he centrado exclusivamente en una baraja para modo avanzado de juego con Rakasha No he metido ningún tipo de objeto de otra tribu, de otra raza ni dragones, no he metido nada Simplemente he hecho la baraja con Rakasha y lo he basado sobre todo en Nocturnas Y bueno, la construcción de la baraja pues he seguido los parámetros que más o menos suelo seguir Ya que en modo avanzado la primera carta obligatoria de jugar es una carta micro Pues entonces he puesto tres Nocturnas y tres con Gamato O una Nocturna Raiders Entonces Son nueve cartas micro Luego las evoluciones Sobre todo nos interesa evolucionar al Raiders, a la montura Pues ya, bueno, si tenemos un con Gamato o una Nocturna pues podemos evolucionar aquí Y a partir de aquí pues he metido un par de Nocturnas media, un par de con Gamato media Y la evolución de la Nocturna Raiders micro Y a Nocturnas Raiders, perdón, a Medius y a Media A Mega La verdad es que es un 5-5, los Raiders son bastante poderosos Con lo cual nos interesa mucho hacer la posible evolución Como veis la Nocturna Raiders nos pide o una Nocturna Mega Que está aquí, la tenemos aquí O un con Gamato Mega Así que con esto evolucionamos aquí O con estas cuatro evolucionamos a esta Solo metemos de las más poderosas una Que podríamos meter más Pero es complicado de conseguir meter esta mesa Tenemos que pensar que una muy buena jugada es que tengamos Nocturna Raiders media O Nocturna Raiders normales Que son 3-3 ya Y luego aparte hemos metido, bueno, he metido un montón de hechizos Sobre todo Silueta en Sombra Que hemos metido 3 Que te da más 2 al ataque Y solo la puedes reforzar a una Nocturna Como nuestra baraja es de Nocturna Pues estupenda La ilustración es genial Está fantástica Torbellino de Batalla Que he metido un par de copias Todos los participantes de un duelo se descartan al final Solo puedes reforzar una carta de Racacha, evidentemente Pues esto si vemos que nos están superando Pues metemos uno y se descartan tanto los nuestros como los del rival Una llamada ancestral Que está bastante bien Ponemos una carta del mazo de descarte en la mano Recuperamos una de las descartadas Y solo podemos reforzar una carta de Racacha, evidentemente De esta quizás habría metido alguna más Pero solo tengo una Así que vamos a meter Y esos son los hechizos Y luego lugares he metido 6 lugares 6 cartas de lugares Que son la aldea culta Y el altar selvático La aldea culta es un más de la defensa A todos los héroes y criaturas de los Racachas A todos Y el altar selvático es un más uno Al ataque y a la defensa A todos los héroes y criaturas De los Racachas Este está bastante bien Más un ataque y más una defensa Son 6 cartas de lugares Que yo creo que es una buena proporción Como veis es un mazo Es un mazo muy sencillo de hacer Y es una de las tribus nuevas Y no he metido nada externo a los Racachas Simplemente lo he hecho puro No digo que sea mejor ni peor Simplemente es la opción que yo he tomado Un poco para tematizar esta baraja Y creo que puede tener un funcionamiento Pues aceptable Yo creo que tiene buenas sinergias de cartas Todo con Nocturna y con Racachas Así que Es cuestión de jugarla y probarla Espero que os guste el vídeo Los criterios de construcción de baraja En Fantasy Rider Prácticamente para el juego avanzado Sigo los mismos Me baso en una En una criatura y su montura En este caso en las Nocturnas y su montura Los Kongamatos Los Kongamatos y las Nocturnas Es el set de criaturas que tengo Y si os fijáis son 18 criaturas Las que metemos en total Incluyendo los Raiders Y dejamos 12 cartas pues de refuerzo Que creo que es Unas proporciones pues Pues que están Están bien En mi opinión Todo esto es Jugando la baraja pues A lo mejor Nos damos cuenta que necesitamos Más criaturas micro O quizás necesitamos Más hechizos Etcétera Esto es ya ensayo y error Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Haré más vídeos De barajas similares De esta nueva edición De Fantasy Rider Y espero que os guste Saludos a todos Y cualquier sugerencia que me hagáis Ponérmela en los comentarios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!